Voy a cantar una canción que me enseñó mi papá y que me gusta mucho tocarla Es como una de las primeras canciones que aprendí a tocar en el local también cuando empecé a jugar con el local Esta canción se llama Las naranjas y es como una recubilación popular o sea, una canción popular de Héctor Pávez una versión de Héctor Pávez de una canción popular A la mar fui por naranja cosa que el amor no tiene cosa que el amor no tiene A la mar fui por naranja cosa que el amor no tiene cosa que el amor no tiene Metí la mano en el agua Las esperanzas mantienen Metí la mano en el agua Las esperanzas mantienen Las esperanzas mantienen Y te acorre la naranja que ella busca en su centro Que ella busca en su centro Que ella busca en su centro No la apartas con cuchillo Que mi corazón va adentro Que mi corazón va adentro Que mi corazón va adentro Las flores de los naranjos se reparten con el viento Se reparten con el viento Las flores de los naranjos se reparten con el viento Se reparten con el viento Así me tiene tu amor Así me tiene tu amor Repartido el pensamiento Así me tiene tu amor Repartido el pensamiento Repartido el pensamiento Repartido el pensamiento